Revisaremos integrales impropias, primero sobre intervalos infinitos. Entonces, una integral impropia se ve de la siguiente forma. Tenemos nuestra integral y en el límite superior podemos tener el símbolo más infinito y en el límite inferior un número real a, trabajando con una función f de x e integrando respecto a x. Entonces, por definición, para poder hallar el valor de esta integral, hay que sacar el límite cuando t tiende a infinito de la integral de a hasta t de la función f integrando respecto a x. Donde está infinito, que es el límite superior, es donde introducimos una nueva variable, estamos usando la t, para después de evaluar la integral poder hallar el límite. Si este límite existe, entonces podemos calcular el valor para esta integral impropia. El otro formato que puede tener es ahora con el límite inferior menos infinito y en el límite superior un número real b. Entonces, ahora por definición, lo que vamos a tener que calcular es un límite, pero ahora hacia menos infinito, con una nueva variable, estamos usando t. Y esta t también se tiene que poner en el límite inferior de la nueva integral. La b queda igual, lo mismo que la función original que estamos trabajando. Si este límite existe, entonces puedo evaluar esta integral impropia. Hay que recordar que un límite existe si se trata de un número real. Puede quedar positivo, negativo o cero. Pero si existe, a este tipo de integrales se les llama convergentes. Y si el límite no existe, este tipo de integrales impropias se llaman divergentes. Para cuando tenemos en el límite inferior menos infinito y en el superior infinito, con nuestra función, lo que se tiene que hacer es partir la integral en dos integrales. Una desde menos infinito hasta el número real a, y otra iniciando en el número real a y hacia infinito. Con eso estamos abarcando todo el intervalo que va de menos infinito hasta infinito. Y este número real a puede ser cualquiera. En particular, se utiliza el cero, porque el cero es muy fácil de evaluar. Y para ambas integrales se utiliza aquí, en el límite superior, y en la otra, en el límite inferior. Entonces, si ambas integrales son convergentes, esta también sería convergente. Y lo único que habría que hacer es sumar el valor de cada una y decir que se trata de una integral convergente. Si uno de los dos no existe y se trata de alguna integral divergente, entonces a la hora de sumar no puedo hacer la suma, y la original también sería una integral divergente. El primer ejemplo tiene de 1 hacia infinito, y es 1 sobre 2x más 1 al cubo respecto a x. Es impropio porque en el límite superior está infinito. Entonces, por definición, hay que sacar el límite cuando t tiende a infinito y la integral es de 1 hasta t. Donde está infinito, se pone la t, que es la nueva variable. Y dejamos la misma función. Y primero hay que integrar, después hay que evaluar, y hasta el final se calcula el límite. Para la integral, usamos cambio de variable, tomando como u2x más 1, y en el de u, 2 diferencial de x. Y nuestra integral queda menos 1 sobre 4 por 2x más 1 al cuadrado. Lo que sigue ahora es evaluar. Usamos el fundamental del cálculo, primero en t, y se resta la evaluación en 1. Hacemos operaciones en 1, y nos queda 1 sobre 36. Y de este lado tenemos una función de t. Entonces, para el límite, podemos recordar que si se trata de una función racional, podemos aquí sacar la constante, desarrollar el binomio, dividir entre la mayor potencia para t del denominador, que en este caso es t cuadrada, simplificar, y observamos entonces que nuestro límite da 0. Entonces tenemos un límite que es 0, y el otro que es 1 sobre 36. Sumamos, y nuestro límite sí existe, queda 1 sobre 36, y tenemos una integral convergente. Geométricamente tiene el mismo significado que una integral definida. Estamos hallando el área bajo la curva, que es 1 sobre 2x más 1 al cubo, desde 1 y hacia infinito. Y el valor de esa área sería 1 sobre 36. En el ejemplo 2 tenemos de 0 a infinito la integral. Este infinito que está en el límite superior hace que nuestra integral sea impropia, y ahora es una función racional. Por definición sería el límite cuando t tiende a infinito y la integral de 0 a t, con la misma función. Primero hay que integrar, después hay que evaluar, y al final se utiliza el límite. Entonces primero para la integral, descomponemos en fracciones parciales, y nos queda logaritmo de z más 1 menos logaritmo de z más 2, que se puede escribir como el logaritmo de z más 1 entre z más 2, y lo que sigue es evaluar de 0 a t. Primero en t, y se resta la evaluación en 0. Si hacemos las operaciones aquí en 0, nos queda menos el logaritmo de 1 medio. Y para sacar el límite, esta es una constante, así que solo hay que trabajar con el primer término que tiene a la variable t, y t tiende a infinito. Usamos composición, primero trabajamos con la de adentro que es racional, y saco el límite cuando t tiende a infinito de t más 1 entre t más 2. Dividimos todos entre t, simplificamos, y llegamos a qué límite vale 1. Usamos este resultado para sacar un segundo límite cuando t tiende a 1, pero ahora con el logaritmo de t. Y nos queda el logaritmo de 1, y eso es 0. Entonces el límite de esta composición es 0, este es menos logaritmo de 1 medio, y entonces al sumar tenemos menos el logaritmo de 1 medio, que también lo podemos escribir como el logaritmo de 2. Entonces nuestro límite sí existe y se trata de una integral convergente. Entonces podemos dibujar 1 sobre z cuadrada más 3z más 2, y estamos sacando el área que hay debajo de esa curva hasta llegar al eje x, pero empezando desde 0 y hacia infinito. El valor de esa área es logaritmo de 2. Ahora nuestra integral es de menos infinito a 0, con coseno de pi por t diferencial de t. Entonces es impropio porque ahora en el límite inferior tenemos menos infinito. Por definición, vamos a escribir el límite cuando x tiende a menos infinito, la integral de x a 0, coseno de pi por t, integrando respecto a t. Ahora estamos introduciendo la variable x, porque dentro de nuestra integral original aparece la t y no debe ser la misma variable. Entonces, primero hay que integrar, después hay que evaluar y al final el límite. Para la integral usamos cambio de variable con u igual a pi por t y de u pi diferencial de t. Integramos y queda seno de pi por t sobre pi y lo que sigue ahora es evaluar. Desde x hasta 0, primero en 0 y se resta la evaluación en x. Y ahora nuestro límite es a menos infinito. Pero al hacer operaciones, seno de 0 sobre pi queda 0 y solo nos quedamos con este término que tiene a x y quiero el límite cuando x tiende a menos infinito. El seno de pi por x es una función periódica y todo el tiempo va variando sus valores entre menos 1 y 1. Por eso el límite hacia menos infinito no existe. Y se trata entonces de una integral divergente. No podemos medir el área que hay por debajo de esta curva en el intervalo que va desde menos infinito hasta 0. Eso es lo que nos da la conclusión porque el límite no existe y se trata de una integral divergente. En el ejemplo 4 esa integral es de menos infinito a 0 y es 2r diferencial de r. Entonces por definición quiero el límite cuando x tiende a menos infinito la integral es de x a 0 2 a la r diferencial de r. Podemos usar x porque dentro de la integral aparece r y entonces hay que integrar después evaluar y al final calcular el límite. La integral es 2 a la r sobre el logaritmo de 2 sigue evaluar desde x hasta 0. Primero en 0 y se resta la evaluación en x. Si hacemos operaciones nos va a quedar 1 sobre el logaritmo de 2 menos 2 a la x sobre el logaritmo de 2. El primer término es constante y en el segundo menos 1 sobre el logaritmo de 2 también es constante. Lo que hay que analizar es 2 a la x cuando x tiende a menos infinito. Pero el gráfico de 2 a la x es una curva creciente es una exponencial básica y como voy a menos infinito se va pegando a 0. Entonces este límite aunque esté multiplicado por menos 1 sobre el logaritmo de 2 tiende a 0. Y este me queda 1 sobre el logaritmo de 2. Entonces podemos sumar y nos queda 1 sobre el logaritmo de 2 si existe nuestro límite y se trata de una integral convergente. Entonces geométricamente estamos calculando el área por debajo de la curva y igual a 2 a la r considerando el intervalo desde menos infinito hasta llegar a 0. si podemos medir esta área que queda debajo de la curva en este intervalo infinito es 1 sobre el logaritmo de 2 el valor del área. Finalmente tenemos una integral de menos infinito a infinito con x cúbica por e a la menos x cuarta con respecto a x. Entonces como tenemos de menos infinito a infinito hay que partir la integral en dos integrales de menos infinito a 0 y de 0 a infinito. Este número puede ser cualquier real sin embargo el 0 es muy fácil de evaluar por eso es el que estamos usando. Entonces primero hay que integrar después hay que evaluar y al final se resuelven los límites usando las definiciones anteriores. el primer límite es hacia menos infinito y el segundo es hacia infinito. Entonces para la integral usamos cambio de variable u es menos x cuarta y de u sería menos 4x cúbica diferencial de x. Al integrar nos queda menos e a la menos x cuarta sobre 4 en las dos integrales porque es la misma función. Sigue evaluar ambas. La primera se evalúa desde t hasta 0 y la segunda de 0 a t. Entonces tenemos menos e a la 0 sobre 4 más e a la menos t cuarta sobre 4 y en la segunda aparecen los términos al revés porque ahora es de 0 a t. Si hacemos operaciones tenemos menos un cuarto y de este lado más un cuarto y entonces solamente hay que analizar el término que tiene la exponencial de menos t cuarta para poder calcular el límite porque menos un cuarto y un cuarto son constantes. Podemos usar composición y sacar el límite cuando t tiende a menos infinito de menos t cuarta que sería la función interna queda menos infinito. Usamos el resultado y el límite cuando t tiende a menos infinito de e a la t nos da 0. De la misma forma podemos sacar el otro usando composición. Primero el límite cuando t tiende a infinito de menos t cuarta que queda menos infinito y luego el límite cuando t tiende a menos infinito de e a la t que otra vez nos da 0. Entonces ambos límites existen en uno queda menos un cuarto y en el otro un cuarto y podemos sumar y nos queda 0. Entonces nuestra integral es convergente y salió 0 el valor de nuestra integral. Esta gráfica es para corroborar que en el límite cuando t tiende a menos infinito de la exponencial de e a la t pues nos queda 0. Estamos pegándonos hacia este lado y la función básica se va pegando a 0. ¿Cómo se ve ahora la función original su gráfica? Esta es la función original y igual a x cúbica por e a la menos x cuarta es una función impar. Entonces de este lado el área bajo la curva mide lo mismo que el área que hay ahora por arriba de la curva hasta llegar al eje x. Esta como es impar cuando estamos evaluando pues nos queda 0 en un intervalo simétrico porque estamos trabajando de menos infinito a infinito por eso en este caso nos da 0. Esta área que está de este lado es del mismo tamaño que esta solo que aquí nos da un valor positivo cuando se trata de calcular la integral y aquí un valor negativo como son del mismo tamaño nos queda 0.